Escápate, que ando entero ready para secuestrarte No te me ilusiones que no voy a amarte Si piensas en eso mejor no me llames, mejor no me llames Escápate, que ando entero ready para secuestrarte No te me ilusiones que no voy a amarte Si piensas en eso mejor no me llames, mejor no me llames Escápate, si yo sé que este te controla Tienes par de amigas así que tampoco andas sola Yo ando con el techo así que vívetela ahora Si no tienes como irte yo te busco en la motora Ya no quiere nada después de un perreo la llevo a mi cama Mientras lo enrolo ella me lo mama A veces dice que me ama pero no le creo nada Senta atrevida pero al toque le bajo la llama Bien, ve, yaka Mira esa muchacha parece que ella es malvada Por eso ella no quiere nada Se canso de la rutina porque el hueta siempre la cagaba Se canso de los guamores por eso no perrea siempre en ocasiones Ella no quiere drama mucho menos discusión Así que se puso bonita ya no sufre por hueones Gasta toda su plata siempre en cerveza y blones Escápate, que ando entero ready para secuestrarte No te me ilusiones que no voy a amarte Si piensas en eso mejor no me llames Mejor no me llames Prendete mujer, prendete mujer Prende, 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 prendete mujer Prrendete mujer, prendete mujer Prende, 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 prendete mujer Ya Tra, tra, quiere castigo Dale que esta noche tú te quedas conmigo Tra, tra, quiere castigo Y se pasa llamando pero al toque la consigo Llama, pa' que la prendan llamar Yo le quito las ganas Y si tú a mí me amas Yo te amo, pero en las llamas Pa' que la prendan llamas Yo le quito las ganas Y si tú a mí me amas Yo te amo, pero en las llamas Perreo, entonces suéltalo Escápate Que ando entero ready para secuestrarte No te me ilusiones que no voy a amarte Si piensas en eso, mejor no me llames Mejor no me llames Escápate Que ando entero ready para secuestrarte No te me ilusiones que no voy a amarte Si piensas en eso, mejor no me llames Mejor no me llames Oye, tantos giles que me han tirado Diciendo que estaba apagado Viro el perreo que le traje Hasta tu gata está perreando Tra, tra, tra Oye, el terrible Alex River con el Cash Music Dímelo, dímelo Suéltete mu... Préndete mujer Préndete mujer Ya